En la influyente y concurrida primaria demócrata de la Alcaldía de Nueva York, solo hay un candidato hispano. Hoy vuelve a Pura Política, Eric Salgado, pastor de la Iglesia Jóvenes Cristianos de Bensonhurst en Brooklyn. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Pura Política. Gracias a ti, Juan Manuel, por tenernos nuevamente. Los sondeos no le son muy favorables. No pasa usted el 2% en las encuestas que han hecho. En el 6% estamos en el Bronx y el Quinnipiac no nos está incluyendo en los sondeos y estamos tratando de establecer un asunto legal para poder que ellos nos tomen en cuenta en su sondeo también. Bueno, así es un número bastante bajo y mucha gente se pregunta si usted es un candidato serio. Bueno, fíjate que a los hispanos no los toman en cuenta. Yo no sé si a ti te han tomado en cuenta alguna de esas encuestas, pero al pueblo hispano que está en el Alto Manhattan, en el barrio, al pueblo hispano que está en Williamsburg, en el Bronx, no lo toma en cuenta. Yo estoy en la calle todos los días y el pueblo está comprometido en su gran mayoría a votar por Elis Salgado. Ahora, si nos vamos a unas encuestas que están basadas en los mismos grupos étnicos, obviamente al hispano no se toma en cuenta, al judío no se toma en cuenta y esos son los reflejos de las encuestas que hay. Pero también hay que reconocer que usted es bastante desconocido, no ha ocupado nunca un cargo público, o sea que le cuesta más trabajo que los votantes conozcan su nombre. Es algo relativamente normal. Especialmente cuando somos excluidos de muchos debates que fuimos excluidos por el mero hecho de no ser parte de la maquinaria. Yo represento al candidato del pueblo. Yo vine a esta carrera porque veo que a los hispanos no se les estaba dando ningún tipo de consideración, especialmente a los latinos. Fíjate que el reverendo Martin Luther King Jr. peleó por los afroamericanos para que se aboliera la esclavitud. Pero la esclavitud no se ha abolido, se transmitió a un pueblo que es el pueblo latino y yo tengo que pelear por ello. Cuando yo empecé esta contienda, yo comencé hablando de las identificaciones municipales para los indocumentados. Ahora todos los candidatos están hablando de eso. Si yo no estuviera en esta contienda, la voz de los hispanos no se oyera. Y eso es lo que a la final va a dar el resultado que nosotros estamos esperando de que de los más de un millón de hispanos que están registrados en el Partido Demócrata por lo menos 120.000 salgan a votar y él y Salgado es el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Muchos también le conocen y le tildan de ser el candidato del senador estatal el reverendo Rubén Díaz Sr. ¿Esa asociación le beneficia o le perjudica? Fíjate, él es el único que me han dosado. Los demás políticos andan buscando su sweetheart deal con los demás, corriendo de un lado a otro a ver a quién le va a traer el voto. Pero en la realidad la gente hispana conoce el trabajo que yo he hecho por 24 años. Yo nací en la ciudad de Nueva York. Yo he trabajado con la comunidad mexicana, guatemalteca. Yo he trabajado con la comunidad. Mi esposa es ecuatoriana. En el desfile ecuatoriano nos recibieron con mucho cariño. La comunidad dominicana. Yo viví en la República Dominicana por un año haciendo labor de misionero. He trabajado como comunicador con más de cuatro emisoras, con más de 300.000 personas que nos escuchan. O sea que decir que yo estoy completamente desconocido es un error. Nosotros sí posiblemente somos los menos que tenemos dinero en esta campaña, pero los más que trabajamos con dignidad y honra. Y eso es lo que el pueblo hispano va a ver y me va a dar el voto en septiembre 10. Porque usted sabe que una campaña exitosa no se puede llevar a cabo sin una buena recaudación de fondos. ¿Cómo va esa recaudación? Esto es más que una campaña. Esto es una revolución. Y el pueblo lo está viendo. Estamos yendo a todos los carnavales. Estamos yendo a todas las actividades de la calle y la gente se está comprometiendo. La parada puertorriqueña la caminamos tres veces. La parada dominicana. Hemos hasta rebajado más de 20 libras trabajando en las calles. Y eso es lo que la gente ve. Porque recuérdate que los que deciden las elecciones no son los medios, sino son la gente cuando salen a votar. Y cuando la gente vaya a esa casilla, a la intimidad de esa casilla, yo estoy seguro que hasta Juan Manuel Bonite va a votar por él y Salgado. Esta semana, el martes, estuvo usted en un debate organizado por AARP, un debate en el que hubo un altercado entre los candidatos, el republicano George McDonnell y el demócrata Anthony Weiner, que terminó ese altercado con una especie de término despectivo llamando Weiner abuelete o abuelo a George McDonnell de 69 años, ante una audiencia de gente de más de 50 años. O sea, ¿qué ocurrió ahí? Porque usted estaba en ese escenario antes de comenzar el debate, unas declaraciones que no escuchó nadie en el público. Sí, lo que pasa es que yo creo que Anthony Weiner está un poquito fuera de control y aquellas personas que están aplaudiéndolo en todos los debates y aún la media corriéndose. En primer lugar, yo le exigía a Anthony Weiner una excusa para el pueblo latino. Él quiere ser alcalde de esta ciudad donde hay 2.4 millones de latinos. Y cuando él estaba chateando por el correo, estaba usando nombres latinos. Y yo me recuerdo cuando yo estudié aquí en Estados Unidos. Sí, es imposible que sean otros los que hacen las cosas malas y siempre quienes son los que pagan los platos rotos somos los hispanos. Y él dijo que es una broma, pero así no se bromea. Ahora en ese mismo foro dijo que su nombre es Antonio Weiner, no Anthony. O sea, aquí el único hispano corriendo es Eric Salgado del Partido Demócrata. Y yo sé que ser hispano en estos días es algo muy agradable. En otros tiempos no lo era. Mi padre llegó aquí en 1926 cuando ser hispano era bien difícil. Ahora es cool to be Spanish o ser latino. Pero yo creo que él le debe una excusa porque hacer maldades utilizando nombres hispanos es como queriendo echarle la culpa a los hispanos de las cosas que él hace. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que Anthony Weiner tocó a George y George se molestó porque él lo tocara y le dijo no me toque. Y Anthony Weiner le dijo que tú eres un tough guy. Y dijo si tú me vuelves a tocar vas a saber que y parece que George le quería someter. Entonces ahí Anthony Weiner pues le habló otra broma de las bromas de él. Le dijo abuelito que yo creo que es una falta de respeto porque George pues sea como sea tiene 69 años y es un hombre que ha puesto su dinero, medio millón de dólares para correr en esta campaña. Y yo creo que hay que mantener de todas maneras respeto a todas las personas no importando la edad. Mi papá recientemente falleció hace dos o tres meses y yo lo respeté hasta lo último. Yo creo que las personas que pasan de cierta edad hay que respetarlo. ¿Pero se está convirtiendo entonces esta campaña en un circo en definitiva? Totalmente un circo. Yo como un político novato hemos alcanzado mucho. Gracias a Dios nos ponen un 6% tanto en el Bronx como en Manhattan y la fuerza de nuestro voto es de jóvenes de 18 a 29 años. O sea que estamos muy contentos porque la juventud nos está respaldando y lo que nosotros proponemos para esta ciudad es que mira ahora mismo lo que mucha gente no sabe es que el consejo con Christine Quinn bajó en la representación de los contratos de hispanos en temas de construcción de un 15 a un 9% y de un 9% a un 4%. No se refleja el 30% de la demografía de los hispanos, no se refleja en los empleos del gobierno. Los hispanos somos los que tenemos los peores trabajos, la menos representación y no solamente los hispanos, los asiáticos que eran parte de ese grupo que estaba en el debate y los afroamericanos. Nosotros necesitamos un alcalde que entienda a los 2.4 millones de hispanos en español y que entienda también a los americanos y que pueda trabajar con todo y yo creo que con Eric Salgado vamos a tener ese candidato. Vamos a ir a un breve corte comercial pero vamos a seguir nuestra entrevista con Eric Salgado, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. Ya regresamos. Bueno Juan Manuel, soy hispano, hablo como hispano, visto como hispano, pienso como hispano. Política sigue con nosotros el candidato demócrata a la alcaldía Eric Salgado, pastor de la Iglesia Jóvenes Cristianos de Brooklyn y ahora quiero pasar a temas también más serios porque el miércoles estudiantes, padres y maestros recibieron malas noticias. El estado de Nueva York ha comenzado a utilizar nuevos estándares a la hora de evaluar a los alumnos. El listón ha quedado más alto y las notas son malas, muy malas. Las nuevas cifras indican que solo el 30% de los estudiantes de la ciudad de tercero a octavo curso tienen un nivel aceptable de matemáticas y de lengua solo un 26%. Y aún peor en nuestra comunidad, solo un 17% de estudiantes hispanos logra un nivel aceptable en lengua y en matemáticas un 19%, lo que contrasta con el 15% de estudiantes afroamericanos, el 50% de blancos anglosajones y el 61% de alumnos asiáticos. Son, como decimos, los nuevos estándares que parten de la premisa de que todos los estudiantes deben estar preparados para acudir a la universidad una vez se gradúen de la secundaria. Señor Salgado, ¿dónde está el problema? ¿Por qué es tan complicado que las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York preparen a los estudiantes de buena manera? Todo es prioridad. El alcalde, con el control que tiene, pues ha dado más énfasis en enseñar a los muchachos cómo usar condones en las escuelas, en fomentar el plan B, que consiste en darle a muchachas de 13 y 14 años píldoras abortivas, especialmente en las áreas donde están los afroamericanos y los hispanos, sin el consentimiento de los padres y está gastando sobre 3 millones alquilando enfermeras y doctores, cuando él dice que no tenemos dinero para pagarle maestro, no tenemos dinero para pagarle a los choferes que traigan a los niños, sí tenemos dinero para pagarle 3 millones a enfermeras y a doctores para que vengan a traerle el plan B, que se ha convertido en el plan A, porque lo están proliferando en todas nuestras escuelas. Así que en esas clases, pues los estudiantes tienen A, pero lastimosamente en lo que es educar, en eso se ha perdido, ya que las prioridades se han perdido completamente, no hay programas para fomentar el arte, las cosas que promueven la parte afectiva del ser humano y que son muy importantes. Mi plan consiste en promover más escuelas vocacionales, especialmente los hispanos, una de las cosas que nosotros tenemos, por qué tantos hispanos se están saliendo, imagínate, 40% de los estudiantes que van a estudiar se están desertando de las escuelas, es subir la edad de desertación, actualmente está en 16 años, y la mayoría de los padres, cuando ese muchacho comienza a cortar clases, llega tarde, le dicen, te vamos a abrir un caso con servicios sociales, y ese padre que tiene 3 hijos más, 4 hijos más, termina firmando la carta para que ese muchacho se salga, y a los 16 años ningún muchacho ni va a poder conseguir un buen trabajo en la calle, ni va a poder tampoco integrarse a la vida productiva. Nosotros queremos mover un programa que se ha ignorado en la ciudad de Nueva York, en donde hayan escuelas vocacionales, donde los muchachos que ya saben que no van a ir al colegio por una u otra razón, tengan ese incentivo de terminar la high school, porque saben que cuando terminen, a los 18 años van a ser plomeros, electricistas, carpinteros, y a la misma vez queremos trabajar con las universidades, o con los community college para que hagan programas para estudiantes que tienen que trabajar full time, porque mucha de nuestra gente hispana quiere ir al colegio, pero lastimosamente tienen que entrar a trabajar para ayudar a papi, a mami, y nosotros promoviendo estos programas vamos a poder ayudar a que muchos estudiantes hispanos tanto salgan a la vida productiva a los 18 años listos para comenzar a producir, o que puedan ellos ir al colegio trabajando full time, haciendo otras cosas que ellos necesitan hacer para progresar en esta vida. Pero volviendo al índice de estudiantes hispanos que no logra un nivel aceptable en lengua y en matemáticas, estamos hablando de tercer grado a octavo grado, ¿dónde cree usted que está el problema? ¿Está en las escuelas? ¿Está en los maestros? ¿Está en los estudiantes? ¿Está en las familias? ¿Dónde está el problema? ¿Y cómo mejoraría usted esos índices del nuevo currículum que va a ser a nivel nacional y que va a poner un listón mucho más alto de más exigencia a los estudiantes del país? En primer lugar, yo soy doctor en teología, pero también fui a Boricua College y comencé un bachillerato en Early Child Education y pasé seis meses en un salón y aquella maestra tenía 45 estudiantes para una sola maestra y era casi imposible enseñar. O sea, nosotros tenemos que limitar los salones por lo menos a 25, a 30 estudiantes. Es imposible que un educador, por mejor que sea, pueda educar efectivamente a más de 45 estudiantes por salón. Es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que darle los recursos que ellos necesitan, libros, para que a estos muchachos no solamente se les prepare para un examen, que es lo que se está haciendo, se les está preparando para un examen. Y lo otro que tenemos que hacer, tenemos que envolver más a los padres. Ahora mismo en los exámenes que se les dan a los maestros o en la evaluación que se les da a los maestros, nosotros queremos incluir una evaluación de parte de los padres, porque quién mejor que los padres sabe si su hijo está aprendiendo o no. Ahora mismo la evaluación de los maestros depende de un examen del Estado y de lo que dice el principal. Y si el principal, lastimosamente, no te cae bien, pues tú vas a recibir una evaluación mala. Y tenemos buenos maestros, pero ellos necesitan los recursos necesarios y necesitamos poder tener menos estudiantes por salón para que... Y ahora yendo a la comunidad, ¿por qué piensa usted que los números son tan malos? En la comunidad hispana, por ejemplo, en matemáticas, como hemos dicho antes, pero en la comunidad asiática esos índices son mucho más altos. ¿Hay un problema en la familia? No, hay un problema en la ciudad. La ciudad de Nueva York no es un melting pot o un sancocho, como decían. La ciudad de Nueva York es una colectividad de diferentes comunidades. Y lo que funciona en una comunidad no necesariamente funciona en la otra. Por ejemplo, donde yo estoy, en mi comunidad, la mayoría de los hispanos que viven ahí son guatemaltecos. Y las damas, las madres, ellas pues hablan quiché. Y ni siquiera nadie se ha tomado el tiempo para decir, vamos a tratar de dar los recursos a esa comunidad específica. Si hablan asiático, esos padres no se atreven a envolverse en el estudio de sus hijos. Y si son indocumentados, se atreven a envolverse menos, porque lo primero que le pide, usted tiene una identificación, esa persona se siente con una baja autoestima. Y nosotros tenemos que envolver a los padres. Y para envolver a los padres, especialmente las comunidades hispanas, yo creo que los más de 900 mil indocumentados necesitan tener una identificación para que salgan y puedan representar a sus hijos. Eso es muy importante, trabajar con las diferentes comunidades. Y nosotros queremos trabajar con los CEC, que son los consejos educativos comunales, y darle más poder a ellos para que ellos peleen por las necesidades específicas de su comunidad. Otra cosa que quiero decir, nuestras comunidades están tan centralizadas que cuando tú vas a un barrio hispano, tú ves a solamente hispano. Cuando vas a un barrio coreano, solamente coreano. Entonces, teniendo un alcalde actuando como rey, controlando un sistema tan grande que es tan variado, es imposible. Nosotros tenemos yo como candidato, quiero darle el poder otra vez a las comunidades y quiero reenforzar los CEC, que es el Community Educational Council, y darle a ellos poder para que ellos puedan decidir qué es lo mejor para su distrito escolar. En un debate hace unos meses usted dijo que contrataría al exalcalde Rudy Giuliani como un comisionado de policía. ¿Eso era un chiste o es una realidad? No, no era un chiste. O sea, a mí, yo lo que quería, el punto que yo quería enfatizar es que cuando nosotros estamos hablando de esas posiciones, no debe ser, como dijo John Luz, yo voy a traer a mi gente. No, yo quiero traer lo mejor para la ciudad de Nueva York. ¿Ha tenido usted alguna conversación con el exalcalde Rudy Giuliani? No he tenido ninguna conversación con él, pero yo sé que él aceptó ir a México a trabajar con la Policía de México. Entonces, si él aceptó eso, ¿por qué no venir a trabajar con la Policía de Nueva York? Pero nosotros, yo no sé si él va a querer trabajar para Eric Salgado como alcalde, pero lo que sí yo le aseguro a la ciudad de Nueva York es que a la hora de escoger mi comisionado no va a ser por favoritismo, sino va a ser por lo que sea mejor para la ciudad de Nueva York. Falta un mes, señor Salgado, para esa primaria demócrata y los números no son tan optimistas como parece usted. Si no sale elegido usted en la primaria o no llega a la segunda vuelta de esa primaria demócrata, ¿por qué candidato, por cuál de sus colegas se inclinaría usted a respaldar? Yo te lo voy a decir a ti, pero no quiero que se lo digas a nadie. Yo voy a votar por Eric Salgado. Eric Salgado es el mejor candidato. Yo sé que tenemos una oportunidad única. Nadie va a ganar las elecciones, tú lo sabes. Sí, pero si usted no llegara a pasar en la primaria demócrata, a ganar la primaria demócrata, en la general, ¿por qué candidato se inclinaría? Ahora que los conoce a todos y con todos conversa casi todos los días cuando se encuentra con ellos en el debate. Todos son buena gente, pero el mejor que me, yo creo que el más que me ha tratado bien, que yo me voy a ir y lo voy a decir aquí, va a ser por Eric Salgado. Eric Salgado es el candidato vial para estas elecciones y esperamos que los más de 800.000 demócratas hispanos que estamos, castiguemos duro en estas elecciones votando por Eric Salgado para alcalde de la ciudad de Nueva York. Bueno, con esa no respuesta terminamos esta entrevista. Señor Salgado, mucha suerte y muchas gracias por regresar a Pura Política. Juan Manuel, te agradezco a ti sinceramente. Es importante que nuestra gente esté muy vigilante y que mantengamos comunicado al pueblo porque eso es lo que nos va a empoderar en esta ciudad. Gracias. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta. Hablamos de educación y de la comunidad hispana. Y más tarde, ¿por qué no votamos? Porque mucho hablar de política, pero a la hora de la verdad, el día de elecciones primarias o generales, nos quedamos en casa. Entonces, Retire, esto es Pura Política. ¡Gracias!